Y sin dejar de agradecer al Hotel Costeño y a Aretis Pisa que nos están apoyando en esta rueda de prensa. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Agradeciendo al Hotel Costeño por el apoyo y por el apoyo de sus instalaciones. Gracias a ustedes, los medios, por estar aquí, por las agrupaciones que es de Los Cinco y El Cerreño. Bueno, este es un evento para Coactemo, Coactemo-Colima, con la presentación estelar de Remy Valenzuela. Vamos a comenzar a las cuatro y media con el Jaripeo Baile. Es un jaripeo donde se presentan los toros, los panteleros de los hermanos Alcaraz, en los zonas Banda La Pecadora. Continuamos con Cerreño Nueva Historia, Grupo G05 y terminamos con el artista estelar Remy Valenzuela. Los costos de preventa, ya ahorita, iniciamos con una preventa especial de 120. Ya no está, ya fue una preventa especial de cuatro días. Ya ahorita estamos con una preventa de 150 en los lugares de costumbre. En Jenny Boutique, que queda en Plaza Soriana, de Villa de Álvarez. En Huaco Boutique, que está en el centro de Colima. Y en Coactemo, Paletería de Michoacana, tenemos un punto de venta en quesería, se llama Depósito del Jefe. En quesería, Depósito del Jefe. Y Paletería de Michoacana, en Coactemo. Les comento que los reservados VIP ya se agotaron. Ya están todos vendidos, gracias a Dios. Y seguimos ahorita con la preventa de 150, taquilla 200, 200 pesos. Les podamos contar con... Y con todo su apoyo, como siempre, nos los ganan. Aquí tenemos a la agrupación G05. Les voy a pasar el micrófono para que comenten algo de un tema que traigan ahí ellos. Y qué es lo que van a presentar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el grupo G05. Muchísimas gracias por la invitación, primeramente. Muchas gracias. Pues bueno, estamos presentando por ahí un tema que ahorita está en Videorola. Está por el canal de Beto Sierra. Ya lo pueden encontrar. Es un corrido. Se llama Así es mi vida. Eso nos encargamos muchísimo para toda la gente. Lo más nuevo que traemos, junto con Banda y Pérez de Colima. Se van a estar presentando en el evento del día 23 de diciembre en Coctembro, junto con Rami y Valenzuela. También vamos a contar con el Cierreño Nueva Historia. Cierreño Nueva Historia. Son unos chavalos que los tenemos aquí presentes también. Saludos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ahí los estamos invitando para que vean nuestro nuevo material discográfico. con Spotify. Nos encuentran como Cierreño Nueva Historia. Nuestro álbum se llama El Comienzo de la Historia. Ahí si lo quieren checar. Es un material pues bueno. Y pues también vamos a estar presentes aquí con los amigos de Grupo G05, Rami y Valenzuela. y Banda la Pecadora. Los esperamos ahí en la Plaza de Toros para que así sea. Ok. También tenemos el apoyo de aquí del presidente de Coctembro, Rafael Mendoza, que nos quiere comentar algo. Muchas gracias. Pues agradecer a todos los medios de comunicación que están el día de hoy con nosotros. Agradecer la invitación que me hacen también para esta rueda de prensa. Comentarles por parte del municipio a quien represento. Decirles que damos la bienvenida a este tipo de eventos a la Plaza de Toros de Coctembro. Ahí cuentan con todo nuestro respaldo. Desde luego en el tema de seguridad también. Tenemos un plan especial para ese día. Para que la gente vaya con toda tranquilidad. Gente que nos visite de aquí, de todo el estado de Colima. Y que venga de Jalisco y Michoacán. Porque también de los estados vecinos también nos visitan en este tipo de eventos. Sin duda alguna, este tipo de eventos que no se veían tan seguido en Coctembro. Hoy, por eso les agradezco a los empresarios. Esa confianza que han tenido con el municipio de Coctembro. Y bueno, a la gente también que vaya a nuestro municipio. Sin duda alguna, este tipo de eventos también activa el comercio local. Y aparte de que las ganaderías que se van a presentar son locales también. Los serreños también son locales. Es que hay que destacar lo que tenemos en nuestro municipio. Entonces, es mi agradecimiento a los empresarios. Gracias por querer en Coctembro. Y por también dar precios accesibles para que la gente vaya. Entonces, ya sucedió con Pacho Arasa. Hoy viene un nuevo evento en diciembre. Y eso nos da mucho gusto. Como repito, activa el comercio local. Entonces, contarán con todo nuestro respaldo. Y la gente que se sienta tranquila en ir al municipio de Coctembro. ¿A qué hora se empieza el evento y el orden de los grupos para llegar temprano? ¿Y a qué hora termina? Empezamos con el Jaripeo Ario. A las cuatro y media. Yo creo que unas dos horas, dos horas y media. Continuamos con el cierreño. Seguimos con el cierreño. Seguimos con G05 y terminamos con Remy Valenzuela. Yo creo que Remy Valenzuela a once y media. Estamos más o menos con esos tiempos. ¿Y concluye el baile a qué hora? Dos de la mañana, yo creo. Dos, tres de la mañana. Dependiendo si viene con G05, nos complace con un poquito más de tiempo. ¿Hay otro detalle que les quiero comentar el presidente? Sí, se me pasaba. Nosotros en Cabildo, del evento pasado, aprobamos el evento sin ningún costo para ello. Lo único que hicieron es una donación a una escuela, el CAMP de la Cabecera Municipal, que es una escuela con niños con discapacidad. Están reuniendo el patronato para comprarse un camioncito. Entonces, del evento pasado se van a donar 20 mil pesos y de este evento que viene se van a donar otros 20 mil pesos. Entonces, el CAMP va a contar con 40 mil pesos ya, que ellos están haciendo eventos también por su parte, reuniendo el dinero para comprarse un camion, que tanto lo necesitan los niños. Bueno, nosotros en lugar de que ese dinero vaya al ayuntamiento, nos da mucho gusto que mejor vaya a la escuela del CAMP. Bueno, ahora estás a la gente diciendo que ya no hay boletos para VIP, pero boletos generales sí hay. ¿De dónde los pueden comprar? En los lugares de costumbre, en Cuauhtémoc, en Paletería de la Michoacana, que sería Depósito del Jefe. Y aquí en Colima, Jenny Boutique y Huaco Boutique, antes Asky Boutique. 150 pesos la preventa. Taquilla va a estar en 200 pesos. Precios muy accesibles, creo yo. Muy accesibles para el talento que se viene, ¿no? Talento en general, desde los sierreños a nuestro grupo G05, que ahorita están en una muy buena racha los amigos. Y les deseamos que sigan así, ¿no? Para nosotros. ¿Pueden comentar acerca de la seguridad que se va a contar ese día? Para eso, contamos con todo el apoyo del señor presidente. ¿Qué amor les puede comentar un poquito más? Sí, nosotros, digo, aparte de contar con la policía local, nosotros vamos a pedir apoyo al Estado, desde luego, que siempre nos han apoyado en eventos que hemos tenido en nuestro municipio, tanto en las entradas de la música, en las diferentes comunidades. Y en este evento especial, por supuesto, que elaboraremos un plan de seguridad especial para que la gente vaya con mucha tranquilidad al municipio. Los chiquillos, ¿de cuánta edad entran gratis o a mitad de precio? ¿Cómo está la situación para los menores? Ah, ese detalle no lo vemos, pero sí no hay ningún problema, se los vamos a ver. Sí, sí, vamos a checar. Yo creo que sí podemos hacer algo, ¿no? Para los menores de edad. ¿Por qué medio se va a comunicar a la población? Este, pues por medio de ustedes mismos, que me están apoyando, ¿no? Este, yo les lanzo aquí por medio de Ángel, y él se los hará llegar a ustedes, para que nos apoyen ustedes también a difundirlo, ¿no? En redes sociales y en todos sus medios. Un detalle, perdón, que interrumpa, muy importante, también la venta de boletos va a estar en todas las pizzerias de Venedetis, para que lo tengan en cuenta. Ah, ok. Acaban ya confirmado. Ah, ok, está confirmado ya, ok. ¿Aparte, a partir de cuándo empieza la venta en Venedetis? ¿A partir de cuándo podemos hacer? Yo creo que a partir de la próxima semana, a partir de lunes, sin problema, a partir de lunes. ¿Van a tener también venimia, torno, cena, para la gente que quiera, que esté en la plaza ocupada? Claro que sí, claro que sí, vale, sí, se vale hasta de chicles hasta tacos. ¿Hasta pizza? Pizza, sí, sí, claro, la pizza va a ser nuestra, nuestro apoyo ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿La incómoda? A ver, la incómoda. ¿Las acreditaciones? Las acreditaciones, sí, las acreditaciones las va a coordinar Ángel.